Saludos apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar, este es el sorteo 61-10 Cafeterito Noche, para este domingo 27 de marzo supervisan nuestro sorteo, delegados de apostar y loterías del Rizaralda, juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte, compra tu raspa y listo, en todos los puntos apostar, su suerte y facilísimo, raspa y gana premios al instante. Ganadores atentos, su número es 1074, 1074, delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones, saludamos a los fieles apostadores en Viterbo, Cafeterito, más oportunidad para ganar, feliz noche.